Miguel era entrenador de parkour, 12 años surcando los aires, hasta que sufrió su peor caída. Desde entonces vive en el hospital insular de Gran Canaria, en una habitación, sin poder moverse de cuello para abajo. He pasado por momentos bastante, bastante complicados. No existen residencias adaptadas y su familia no puede acogerle como quisiera. Debería estar en una vivienda adaptada, también es verdad que necesita cuidadores, es dependiente de un respirador. Desde la cama pide colaboración para organizar un concierto benéfico. Un conciertazo. Porque aún tiene muchos saltos que dar. Soy una persona joven, ambiciosa, emprendedora. Luchando con una valentía de mucha altura.